Dice López, infame Merolico que todos ustedes conocen, que espera que la gente salga a votar para que no haya fraude, y ahí empieza con su diatriba de tonterías, dice que la credencial de elector es muy poderosa, que con esa credencial de elector se puede refrendar a un gobierno, se puede manifestar que se está en contra, se puede protestar yendo a votar, o se puede mostrar el repudio yendo a votar, no, no, esa es la forma en que quiere el gobierno, que le conviene a los partidos políticos, a la élite, a la clase política, que tú creas que es la única que existe, pero no, también se puede protestar mandando al carajo sus elecciones, que se vayan al carajo sus elecciones, mira nomás, ahora resulta que voy a ir a votar por la secta, por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Movimiento Ciudadano, bola de partidos llenos de corruptos, nacidos todos del mismo origen de pudrición, no, no, esa es otra forma de protestar, no yendo a votar, que se metan sus elecciones por donde les quepan. A la vispera y nos meten un problema grave que todavía lo estamos padeciendo, pero ¿cuál es el origen? Un fraude electoral. Un fraude. Por eso no hay que permitir el fraude. Democracia verdadera, auténtica. Y la credencial del elector es un arma muy poderosa. Con la credencial del elector, sin violencia, de manera pacífica, se puede transformar o se puede cambiar una realidad de opresión, de injusticias, de privilegios o se puede protestar y oponerse al gobierno o se da a conocer, se expresa, se manifiesta el repudio al gobierno. Es un acto sublime el ir a votar con libertad. Entonces, yo espero que esto suceda, va a ser así, porque la gente es muy responsable. Un pueblo de México es muy responsable.